Vamos a comenzar con los trapezones y la caída que sufrió el presidente Joe Biden al subir justo hoy al avión presidencial y eso está captado en cámara. Mire, estas imágenes han causado obviamente preocupación y vuelven a traer a colación el tema de la salud de Biden de 78 años, que como saben fue un tema central en la campaña presidencial. Sonia París Sánchez lo tiene todo y las imágenes de la caída. Esta mañana mientras salía hacia Georgia para reunirse con la comunidad asiática, el presidente Biden dejó a muchos preocupados al caerse en las escaleras del avión presidencial Air Force One. El mandatario tropezó una primera vez e intentó seguir para después caer una segunda y tercera vez sin poder sostenerse del pasamanos de la escalera. Inmediatamente después se pone de pie y se frota las rodillas, continúa subiendo con alguna dificultad y finalmente se voltea a saludar antes de entrar al avión. Ese tipo de caídas son peligrosas a esa edad porque pueden producir fracturas. A sus 78 años Biden es el presidente de mayor edad que ha tenido los Estados Unidos y su salud física fue un tema controversial durante la campaña presidencial contra el expresidente Trump. La caída llega en un momento donde se ha vuelto a cuestionar la salud del presidente. Ayer se equivocó y llamó a Kamala Harris, presidenta, para echarle más leña al fuego en medio de una guerra de palabras con el presidente ruso Putin. Este irónicamente le deseó buena salud sin decir exactamente a qué se refería. Durante la campaña presidencial el doctor Kevin O'Connor que atiende a Biden desde el 2009 hizo público sus expedientes médicos asegurando que a pesar de su edad está bien de salud. El doctor reveló además que aunque Biden sobrevivió a dos aneurismas cerebrales en la década de los 80 y uno de ellos se complicó causándole una trombosis y una embolia pulmonar. Ahora todo está bajo control. Dijo además que el entonces candidato presidencial estaba tomando anticoagulantes y medicamentos para el reflujo, el colesterol y las alergias. La Casa Blanca se pronunció diciendo que fue una caída que no requirió de atención médica. El presidente Biden prosiguió su camino hacia Georgia y más adelante mi colega Diego Arias tendrá información sobre esa visita. Regreso contigo. Gracias Sonia, esperamos se recupere pronto y como ustedes recordarán, pues en noviembre del año pasado Biden se fracturó el pie derecho justo cuando estaba jugando con uno de sus perros y tuvo que usar una bota ortopédica por varias semanas. Así que habrá que esperar si esta caída afecta esa lesión del pasado.